Hay que destacar la vocación inquebrantable de servicio que mostró todo el personal de profesionales y técnicos del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares que se dieron abocados al manejo y al reto de la pandemia a nivel nacional. Las labores que desempeñaron este personal, tanto militares como civiles, iniciaron con una preparación y capacitación en cuanto al entendimiento y enfrentamiento a los desconocidos síntomas del COVID-19 cuando llegó en este momento al país. Esa preparación inició tratando la identificación de los síntomas y la toma de muestras. Eso se vio reflejado en la acreditación y habilitación que se dio desde la Aireno de Sanidad con el laboratorio de referencia, sitio en el cual se tomaban todas las muestras a nivel nacional. Esa preparación no solamente fue un reto desde el punto de la salud pública, teniendo presente que nos vimos abocados en ciertos momentos a los picos de la pandemia donde tuvimos más demanda de servicio que de oferta y vimos cómo este personal se preparó tanto desde el punto de vista del conocimiento y no solamente desde ese punto de vista del conocimiento, sino también desde el punto de vista psicológico y mental, teniendo presente que fuimos un punto de apoyo para las familias y los pacientes con COVID-19 que generaron en ese momento una angustia importante durante el padecimiento de la enfermedad. Estos retos y esta labor que desempeñó todo el personal se han enmarcado y enfocado a la atención en general de los servicios de salud para dar una continuidad y también desde la Aireno de Sanidad se dio continuidad y se garantizó la seguridad del personal de la salud para no parar en ningún momento la prestación del servicio.